Hola Hans, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hans, había una buena semana de entrenamiento, con mucho ánimo luego del empate que consiguió allá en Olmue. Cuéntanos un poquito más, quizás, algunos detalles de esta semana de entrenamientos. No se ha trabajado nada, más que nada, pensando en lo que viene, que es Lautaro Ewin, que ellos vienen de un triunfo igual, y nosotros queremos hacernos respetar en casa igual. Hay un grupo bastante apretado, desde el primero hasta casi la mitad de la tabla, considerando también a usted y a Ewin. Sí, por eso encontramos una buena oportunidad esta, la que es para poder remontar, porque ahora nos encontramos octavo, noveno, y si ganamos igual se pueden dar las cosas y podemos quedar terceros. Así que se da una seguidilla de triunfo de local igual. Además de continuar con su meta, que en casa no han perdido. Es importante hacerse fuerte en casa y ganar lo mayor, el mayor puntaje posible. ¿Cómo ven a Ewin, su siguiente rival? Un equipo fuerte. Ellos habían perdido 5-0 con Limache, pero por lo que decían, no era lo que se reflejaba realmente. Entonces, es un rival bastante fuerte y como te digo, venía de un triunfo. Entonces, es importante que lo hagamos respetar acá en casa. ¿Y tú, Hans, cómo te has sentido en lo personal? ¿Cómo te ves para el fin de semana? Dentro de las cosas, UTA venía saliendo de una lesión, recuperándome poco a poco y tratar de que si el profe me quiere ocupar, hacerlo de la mejor manera. ¿Pues te sientes bien físicamente? Sí, físicamente bien. Si es que el profe necesita de mí, poder hacerlo bien. Imagino que con muchas ganas de jugar contra Ewin este fin de semana. Sí, y más que nada, igual tengo un compañero allá, entonces sería bonito jugar contra él. ¿Y al grupo, tú cómo lo ves, Hans? ¿A los chiquillos, a tus compañeros, de ánimo y físicamente también, para el fin de semana? No, se está trabajando de la mejor forma, anímicamente estamos súper bien. Queremos seguir ganando y sumando, porque como el objetivo principal es subir, queremos lograrlo y el grupo se ve bastante unido respecto. Muchas gracias, Hans. ¡Gracias!